Usted que está en Cuba, mire este video. Esta señora, quien vive en los Estados Unidos, dice que se llevan donaciones a Cuba, pero que en Cuba no hay miseria. Eso es mentira, en Cuba no hay miseria. ¡Qué nación tan rica! ¿Qué nación tan rica? Y bloqueo que no existe porque es un embargo, un embargo que le impide en la gran mayoría al régimen de La Habana establecer relaciones financieras con los bancos estadounidenses, porque eso es lo que quieren, los dólares. Quieren los dólares de Estados Unidos, los dólares de estos emigrados, el que caiga en la trampa y en el cuento de invertir en Cuba, y quieren los dólares de la banca norteamericana. Pero aquí yo le voy a poner estas declaraciones, y yo quiero que usted me diga, ¿qué cree de eso? Ella asegura de que en Cuba no hay miseria. Vamos a ver. Vimos aquí a Cuba, y mucha gente entendió que, como están hablando hoy en día, de abrir, de hacer una apertura a aquellos artistas que nunca hemos traicionado ningún ideal, sobre todo lo que hemos hecho es elevar el nivel de Cuba, de la cultura, y empezamos a traer donaciones. Artistas que no han traicionado ningún ideal, pero ¿quién te dijo que traicionar un ideal es tú estar afín con una dictadura o no? Para que ustedes vean el discurso, o sea, el que se va y que no comulga con ellos y que critica la dictadura, entonces traicionas a la patria, porque ellos se quieren robar a la patria, se quieren robar al país como lo han hecho durante 60 años, y por eso estamos siempre poniéndole el dedo encima para que usted de una vez y todas se olvide y entienda que esta bandera, el escudo, el himno, la nación no le pertenece a la dictadura. Le pertenece a cada uno de los que la conforman, pero no es la dictadura, esa misma dictadura que te impide, ¿verdad?, crecer y ser próspero en tu país. Pero dice esta señora que somos los artistas, que nunca traicionamos ningún ideal, pero ¿qué ideal? ¿Cuál ideal? ¿El que mantiene a más de mil presos políticos? ¿Cuál es el ideal? ¿El que mantiene a un país pasando hambre? ¿Cuál es el ideal? El que te viven metiendo la mentira de que no puedes crecer, de que no te puedes desarrollar, de que no puedes ser libre porque hay un enemigo delante, cuando el principal enemigo es sencillamente esa dictadura que te aplasta. Pero vamos a seguir escuchando a esta productora, como la catáloga en Cuba, que nadie aquí la conoce. Yo digo siempre esto con un poquito de miedo, porque Cuba no tiene miseria. Yo siempre lo digo, Cuba tiene escasez, tiene carencias económicas, no tiene miseria. O sea, Cuba no tiene miseria. O sea, un pueblo que está en un apagón constante, un pueblo donde la gente no sabe qué va a comer mañana, un pueblo donde no hay medicina, un pueblo donde la higiene, la salud y la educación cada vez es más precaria, no tiene miseria. Un país donde la gente no tiene cómo vestirse, un país donde la gente no tiene que comer, no tiene miseria. Ah, porque la gente se viste de los ideales. Es idéntico a esa foto que está ese señor vestido de verde con todas las medallas que le dieron en la sierra y haciendo la cola para el pan. Pero para que ustedes vean. Para que ustedes vean cómo es la mentalidad de esos que son afines a la dictadura. No, y cómo te quieren vender entonces como si uno viviera o viniera de otra galaxia. Y ese cuento se lo creo en una pila de americanos aquí, que son naif. No, en Cuba no hay miseria. En Cuba hay escasez. No, escasez puede ser que yo no tenga hoy. Oye, no hay azúcar. Pero mañana la habrá. Escasez puede ser que hoy yo quería comerme una tuna y no me puedo comer la tuna porque no hay o porque hay hay langostas y no estamos en la temporada. Pueden haber escaseces temporales. La principal escasez que tiene Cuba y la principal miseria que tiene Cuba es la falta de libertades. Pero estos son emigrados superiores. Estos están a otro nivel. Vamos a seguir escuchando para que ustedes entiendan cómo ellos se sienten. Que están en un nivel superior. Y cómo te quieren vender la idea de la miseria que tú estás pasando, porque recordamos, volvemos al mismo punto. Cuba quiere borrar la palabra emigrado. Cuba quiere borrar la palabra de presos políticos. Te lo convierte en presos comunes. Los emigrados no son emigrados, son cubanos que decidieron irse. Y gracias a la revolución logran triunfar y enriquecerse. Pero luego vuelven. Ya no es miseria, son escasez. O es escasez. Vamos a seguir escuchando. La miseria la tienen aquellos que no tienen un nivel tan alto en la cultura como lo tiene Cuba. O sea, la miseria son aquellos que no tienen el nivel tan alto como la cultura que tiene Cuba. Yo quisiera hacer una encuesta de cuál es el nivel, el verdadero nivel cultural y que ellos entienden por cultura. ¿Qué es cultura? ¿Qué es cultura? ¿El ballet? ¿Qué es cultura? ¿Las artes plásticas? ¿Qué es cultura? ¿La literatura? No es lo que yo entiendo por cultura. La cultura también es lo que cada uno aporta a la cultura. También es esa generación que baila el reparto. Que son los reparteros la cultura porque eso es una consecuencia. La cultura también es esa generación que bailó la salsa o la generación del guaguancó, del son. Pero la cultura también son las obras artísticas. Pero no solo eso, también la cultura que se hace en el barrio. Pero no, ellos son el nivel superior. Nosotros, imagínate, en cualquier momento te cito Alejo Carpentier y el siglo de las luces. O te puedo hablar de que es, ay, me enamoré con Tchaikovsky. O te puedo hablar del cine de Alfred Hitchcock, porque yo sí tengo gran cultura. Y la mayoría del pueblo cubano no sabe ni quién es Alfred Hitchcock, ni nunca ha ido, ha escuchado El lago de los cisnes. Ah, no, pero ese es, ese es, mira, ese es el nivel que ellos te quieren hacer vender. Son un pueblo muy culto. Y luego vienen los que se creen que están por encima de todo lo demás. Y lo mejor es que todos hablan desde afuera. Todos se fueron por esa miseria, por esa falta de libertades, o la mayoría. Y hoy vuelven como ese hijo pródigo, que luego, como Saturno va a ser, como Saturno hizo, los va a devorar a esa dictadura. Vamos a escuchar a este señor, quien reside en Colombia, para que ustedes vean. Creo que nos permite conocernos un poco más, para ver qué nos une, no qué nos diferencia. Porque, como decía Martín, tenemos que conocernos porque tenemos que luchar juntos contra ese gigante de siete leguas, ¿no? Que porque no la conoce, la desdeña a una pequeña islita que, como David, se enfrenta a un goliath tan fuerte, pero que parece que no se andaba. O sea, qué cultura tan vasta, ¿no? Lleno de frases hechas, David, que lucha contra un goliath, siempre hablando de la epopeya y siempre hablando de lo que en mi barrio le diría en la Metatran. Pero, sí, el Pablo no se queda ahí. Dado cuenta que hay muchos cubanos en muchas partes del mundo que representan la dignidad de este pueblo. O sea, si yo no represento, imagínense en el nivel de superioridad que tienen Pablito y todos los que siguen este jueguito. Ellos son superiores y ellos sí son dignos. Si yo estoy en contra de ellos, yo soy un indigno. Bueno, ¿quieres que te diga algo? Yo soy un digno indigno. Yo prefiero ser un indigno que esté en contra de una dictadura que no un digno como tú y como ese circo. Que se calla ante la miseria y la falta de libertades que vive Cuba. Si eso me hace ser indigno, si criticara la dictadura, si cuestionara la dictadura, me hace ser un indigno. Entonces, bienvenido mi indignidad. Es más, no quiero ser digno. Pero es para que ustedes vean lo que aman el amor y los que odian el odio y lo que tienen el limón como la base de todo. Y lo que hacen los puentes y hacen las avenidas y hacen las carreteras todas llenas de hueco. Como ellos sí se tienen ese poder superior de decir tú eres digno, tú eres indigno. Tú sí, tú no. Es para que ustedes entiendan una y otra vez, una y otra vez, cómo funcionan estas dictaduras. Y cómo ellos te están diciendo quiénes sí y quiénes no. Una supuesta conferencia para hablar con la emigración, donde los temas fundamentales de lo que preocupa al emigrado no se tocan. Los que están desterrados, los que están impedidos de salir. El cómo ellos se atribuyen, quién sí y quién no. Y luego, quiénes son dignos y quiénes son indignos. Siempre para las dictaduras va a ser indigno el que esté en contra de ellas. Pues bueno, vamos a seguir siendo y estando en las filas de los indignos, que es la fila correcta, que es el lado correcto. Porque el que se ponga al lado de una dictadura, esa dignidad, esa dignidad tiene fecha de vencimiento. Pero quiero leerlos. Hay o no miseria en Cuba, dice esta productora que nadie conoce, que no. Y mucha gente entendió que, como están hablando hoy en día, de abrir, de hacer una apertura a aquellos artistas que nunca hemos traicionado ningún ideal, sobre todo. O sea, los que se quedan y están en contra, traicionan ideales, que ideales. No estás a favor de una dictadura y punto, una dictadura que no representa un pueblo, una dictadura que se ha robado un país, una dictadura que tiene a su gente presa. Y luego te aparece aquel que entonces no eres digno. Lo que hemos hecho es elevar el nivel de Cuba, de la cultura. Y empezamos a traer donación. Yo digo. Nadie la conoce y elevó el nivel de la cultura. Bueno, debe ser el de una casa de cultura. De un municipio, qué sé yo, a la mar, bolleros, no sé de dónde es ella. Conozco a muchos trabajadores comunitarios de casas de cultura que han hecho mejor trabajo elevando la cultura. ¿Qué cultura elevó ella? ¿Qué cultura elevó ella? Un grupo. Un 지�ón.